hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos en el parque ecológico palma verde octavo noveno anillo de la ciudad de mi ciudad bueno vinimos a visitar se hablaba hace un tiempo atrás que había un lagarto gigante grande nos dimos una vuelta y la verdad venimos a buscarlo a saludarlo si estamos aquí ingresamos si había más varios carteles o señales donde decían cuidado o no moleste a los animales sí sí muy vacío no había gente si observamos buscamos para ver si podíamos grabar algo o aquí un gato sí hola cómo está todo bien ese encariñón gatito con nosotros seguimos caminando sí un ambiente muy fresco un ambiente puro anda y varios bueno muchos árboles y mucha sombra sí hoy fin de semana poca gente o aquí están los patitos sí aquí hay pato doméstico y pato igual de del monte aquí refrescando está nublado por eso ellos están aquí en un árbol caído dentro de la laguna orilla de la laguna si queríamos encontrar al lagarto lagarto gigante ambiente muy hermoso está la una cara si aquí tomamos sacamos una selfie si ahí estaba atrás y si le mostramos muy lindo muy fresco mucha sombra si está nublado el tiempo y bueno seguramente por eso no logramos encontrar el lagarto gigante no será nuestro fin encontrarlo no más allá volveremos dios mediante no seguimos avanzando aquí seguimos tomando no si un ambiente muy lindo muy fresco tiene abajo y tiene hacia arriba ahí está muy cerca de la laguna muy cerca y también tiene allá arriba no si había muchos carteles pero sí la verdad lastimosamente no encontramos no encontramos pero aquí le mostramos no hay no hay mucho letrero no lloramos sí lloramos no ha llorado a su casa y aquí estamos sí es un ambiente muy lindo muy fresco no no puede caminar para caminar en pareja le decimos a fuente un solo toca el violín jajaja buenas seguimos avanzando aquí aquí estamos ahí arriba aquí abajo mucho salvo muy fresco eso sí aquí tenemos un perrito que se nos pegó a nosotros caminaba con nosotros bueno acompañándonos o mostrándonos el parque caminamos caminamos quitamos arriba si seguimos caminando y algo no sé curioso para mí me llamó la atención y seguramente lo ponen esto letrero porque evite darse muchos amor dice piensa en el prójimo que no tiene es increíble esto me llamó la atención y habían como tres carteles y seguramente aquí las parejas vienen pero bueno en esta ocasión no había nadie que no hagas desear lastimosamente no había no pero habían varios carteles seguimos avanzando aquí mirando no encontramos al lagarto al cocodrilo gigante que sí mencionaron hace un tiempo atrás y bueno nos acordamos de visitar primera vez que visitamos aquí y bueno no encontramos seguimos avanzando seguimos avanzando caminamos árboles sombra perfecta para descansar bueno en pareja por eso colocan estos carteles no estas señales es increíble no seguimos avanzando y otra vez aquí mira aquí estamos ya al otro lado orillando hay lo mismo quiere decir que bastante pareja vienen a eso y buscamos esto esto buscamos el cocodrilo no lo encontramos si encontramos al otro lado aquí al ladito aquí al ladito esto no me gustó lastimosamente lo tengo que decir se tiene que decir esta esta otra cara no es increíble donde hay llantas plástico y esta pobre ave esta ave esta garza no sé cómo se puede llamar si yo la conozco por garza mira esta agua sucia donde hay plástico hay llantas de desechos y bueno pobre esa ave pobre animalito aquí está un perrito nos acompañó si aquí le mostramos está muy descuidado pobre animalito aquí hay patos patos del monte aquí hay una llanta esto lastimosamente no me gustó para nada esta cara y ya estábamos ahí es increíble bueno como uno no puede hacer nada lastimosamente bueno ya lo dije ya lo mostré la otra cara nos vemos hasta la próxima y que estén bien un fuerte abrazo de la instancia